Las manos son las principales portadoras de gérmenes que causan enfermedades diarreicas. Con un adecuado lavado, estos males pueden prevenirse hasta en un 50%. Se mueren anualmente 3 millones y medio de personas en el mundo por no lavarse las manos. Y básicamente es una práctica muy sencilla y que tiene mucho impacto en la calidad de vida de la gente. Para realizar una buena técnica de lavado de manos, solo se necesitan 20 segundos. Frotarse muy bien las palmas de las manos, las yemas, los pliegues, ir también a las uñas y terminar con las muñecas. Una vez que está bien enjabonado, rápidamente se enjuaga y queda uno limpio. 20 segundos es lo mínimo que se pide. Tras recordar que el Día Mundial de Lavado de Manos se celebra cada 15 de octubre, autoridades manifestaron que esta acción sencilla, barata y muy efectiva debe ser persistente. Recordemos que lo más importante del lavado de manos es su repetición a lo largo del día. Quiere decir, cada vez que llevamos a cabo alguna acción con algo que puede contaminarnos, debemos precisamente lavarnos las manos. ¡Lavarnos las manos, niños y niños sanos!